Muy buenas, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Se está cumpliendo, se está cumpliendo mi teoría de la conspiración. No fue un fallo de Windows, realmente, no fue un fallo de Microsoft, fue un ataque por parte de CrowdStrike. Se supone que será el sistema de defensa, el antivirus, lo que te da la seguridad, precisamente de Windows. A nivel comercial por todo el mundo, que todo este fallo que ocurrió en los aeropuertos, supermercados, en toda clase de tienda, no ocurrió a nivel de usuario. No ocurrió a nivel de usuario. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? La actualización la lleva a cabo CrowdStrike, en la que lo pone en todos los Windows del mundo. Y ya sabéis que CrowdStrike pertenece al Foro Económico Mundial, Foro de Davos, Agenda 2030. Se está cumpliendo lo de la vendetta por, en julio, lo de Microsoft, haber despedido a toda su división de igualdad. Igualdad. Dios mío. Diversidad de género. Lo ha despedido a todos. Va a haber un cambio total. Lo que va a ser la estrategia, el tono, todo. De Microsoft ha echado a los inútiles, a los que no sirven para absolutamente nada. Y se han quedado, pues sí, los que sirven para algo. Aquí tenemos una explicación. Aquí lo explica una chica perfectamente. Es de gran explicación sobre la actualización de CrowdStrike en Microsoft que rompió el mundo. Son los clientes que ejecutan el agente CrowdStrike Falcon en máquinas Windows de forma local y en la nube Azure, Google Cloud, lo que se ve. Y fue CrowdStrike quien lanzó la actualización. No es un fallo de Windows. No es un fallo de Microsoft. Es como si le hubiesen hackeado. Es como si hubiesen tenido un ataque pirata. Claro, lo que no se puede esperar Microsoft es que te lo haga la propia empresa que te ha jurado que te va a proteger. O sea, esto es como Donald Trump y el servicio secreto. Los que se supone que te tienen que proteger son los que le han volado la oreja y casi lo matan. Pues aquí es igual. Aquí es igual. Han dicho, oye, que va a despedir a toda esta gente. Con lo cual me estás diciendo que va a cambiar totalmente en cuanto a tu idea. No vamos a poder echarte mano. No vamos a poder extorsionarte. No vamos a poder tener ninguna clase de poder en Microsoft. ¿Ah, sí? Pobre te va a enterar. Tenemos otras empresas que tienen contratos con vosotros y vosotros dependéis de ellas. En este caso, para la defensa de Windows, tenéis a CrowdStrike. Precisamente nos pertenece. Ahora os van a joder. Ahora os van a joder un poquillo vivo. Y es lo que han hecho. Se está confirmando que ha sido un error humano. O sea, no se trata de un error de Windows, no se trata de un error de Microsoft. Dicen, no, es un error humano de alguien de la empresa, CrowdStrike, que ha metido mano ahí de mala manera al código y, oye, que ha fallado. Esto no... Esto no chunda. Esto no funciona así. Dice, profundiré más cómics sobre el desastre de la actualización de Microsoft. CrowdStrike es una trabajadora ETI remota en un hospital y actualmente todavía está en mano a la obra, pero no es una solución fácil ya que necesita intervención manual. Bueno, se habrán vuelto locos directamente por la cantidad de ordenadores que habrán tenido que toquetear para que todo vuelva a la normalidad. De todas maneras, esto es una super, hiper, mega demanda por parte de Microsoft a esta empresa, CrowdStrike. Ya no es solo una indemnización, sino que va a haber demanda. Que va a decir Microsoft, espera un momento, espera un momento. ¿Me estás diciendo que esto no lo habéis hecho...? O sea, hay una voluntad, hay una voluntad de hacer pupita. Pues al parecer ha habido voluntad de hacer pupita. Ya más o menos saben que es lo que ha causado el fallo y todas estas cosas, pero... A mí me llama muchísimo la atención las ganas de dar por saco de esta gente. Aquí pone aquí... Conectando los puntos, si cree que la interrupción del servicio CrowdStrike de Microsoft solo fue una coincidencia, no tiene solución. Digamos que estaba tratando de encubrir un intento de asesinato presidencial, un complot tan extenso que requería diferentes entidades, diferentes agencias del alfabeto. Que existiera en una red de personas que cometían un golpe de estado, digamos que fracasó. Y después del fracaso se está poniendo un poco caliente, ¿verdad? Aquí ya están saltando más cosas. De todo lo que está pasando últimamente en los Estados Unidos. Sí, era un poco así. Fijaos vosotros. Es que esto lleva razón. Por así decirlo, esto representa los sistemas ordenadores del mundo. Y aquí está CrowdStrike, que es la patita esa fina que todo depende de ellos. No se esperaba que fuesen a hacer esto Microsoft, es evidente. De repente dicen, no, pues te vamos a meter la actualización. La hacemos nosotros mismos, o sea, es una actualización que no tiene nada que ver con Microsoft. No dan a ellos la luz verde, no dan a ellos permiso, no hacen nada. Sino que son, pues bueno. Se supone que te tienes que afiar de tu propia seguridad, claro. Pues te afias de tu seguridad. Y te la lían completamente, pero completamente. Está habiendo muchísimas teorías de la conspiración a raíz de toda esta caída. Porque ha ocurrido hace poco también el ataque a Donald Trump. Lo de que tantísimos vuelos hayan fallado. Todos están haciendo bromas con Windows. Todos están haciendo bromas con Linux. Con otros sistemas operativos. Esto le podría haber pasado a cualquier sistema operativo. No se trata de una torpeza. No se trata de... Que tenga peor calidad Windows que Linux. O que falle más. No se trata de eso. A Linux también le podría haber fallado. O sea, Linux si hubiese dependido completamente toda su seguridad de esta gentuza. De CrowdStrike. También se le habría liado. También hubiesen tenido la capacidad de liársela. En el caso de Windows. Claro, mayor es el problema porque está tan generalizado. Que los ordenadores tengan Windows. Pero como digo, a Linux exactamente igual hubiese fallado. Porque la propia CrowdStrike. La que hace la actualización. La que mete la pata. Bueno, la que mete la pata no. La que quiere. La que quiere liarla. Ya saben que es un error humano. Bueno, error. Saben que ha sido un tío que con todos sus huevos ha dicho a tomar por saco la bicicleta. No se trata de una... No sé. Incompatibilidad. No, no. No se trata de eso. Se trata de que un tío la ha liado parda. Esa es la realidad. Pero, pero, pero... Ahí está. Como... Algunos perdieron hasta 500.000 euros cara a hora. Sí, claro. Por supuesto. Muchísimas empresas que han perdido una cantidad de dinero extraordinaria. Por no poder utilizar sus ordenadores. Por no poder utilizar Windows. Y de eso no cabe ninguna duda. Pero, todas esas empresas deberían de pedirle explicaciones y una indemnización, no a Microsoft, a CrowdStrike. En la que ha metido ahí completamente la pata. Es realmente quien tiene toda la responsabilidad. Toda la responsabilidad. Luego también hay más cosillas bastante interesantes. Eliminado. Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, abandona a CrowdStrike en medio de una interrupción global. Cuidado ahí. Es que... Es que son muchas cosillas. Son muchas cosillas. La empresa de ciberseguridad, CrowdStrike, emitió una actualización defectuosa que afecta a los sistemas de Microsoft a nivel mundial. Elon Musk eliminó a CrowdStrike de todo su sistema en respuesta al problema. El director ejecutivo de CrowdStrike se disculpó. La empresa implementó una solución. Aunque la recuperación total puede llevar tiempo. Mira, en el mismo momento en el que Elon Musk se sale completamente de CrowdStrike, quiere decir que sabe que hay una falla de seguridad y que esa gente te la está queriendo liar. Y que esa gente te la está queriendo liar. O sea, claro, en Elon Musk no se puede permitir que falle cualquier sistema que dependa de esta gentuza. Vosotros imaginaos que los coches fallan o que un cohete o un satélite de estos que hallo hasta falla. Falla porque dependían de CrowdStrike. Y bueno, le ha dado por hacer una actualización y para dejar en ridícula de los más dicen ahora el momento. ¡Pah! A Tomás por saco. Va a quedar en ridículo delante de todo el mundo. Como digo, lo de Microsoft es una vendetta para que todo el mundo se dé cuenta de cómo ha fallado, de cómo ha fallado su sistema. Como digo, a nivel nosotros, a nivel de usuario, a nivel personal, no hemos tenido ninguna clase de error, no hemos tenido ninguna clase de problema, pero a nivel comercial, es que Microsoft, vamos, es que es un desastre completo. Que sí, que yo digo que es así, que es por haber echado a la gente a todos esos taradillos de lo de la diversidad y todas estas cosas, ¿no? A todos los taradillos, en este caso, que siempre buscan ese lobby, esa clase de trabajo en el cual nunca hacen nada, cobran mucho dinero y les sirve para meter a su gente, para enchufar, para ya manejar quién trabaja y quién no dentro de una empresa. Ya tienes ahí al caballo de Troya, ya te la van a liar completamente por dentro. Y se está saliendo, ¿eh? Se está saliendo. Bueno, estos de CrowdStrike están de mierda hasta el cuello. Así que, así que, se está cumpliendo esto, se está cumpliendo esto. Aquí pone, análisis de huevo de multitudes, en el puntero nul del lenguaje C++, no es seguro para la memoria, como soy un programador profesional de CNA, permítame decodificar este volcado de seguimiento de pila para usted. Aquí, pues bueno, pone aquí un tucho bien grande. Y aquí llega un punto, para la persona que busca una conspiración, el lenguaje de reemplazo de CNA está comprometido por una camarilla de tardos despiertos que están haciendo cosas extrañas. Para la persona que busca una conspiración, el lenguaje de reemplazo de CNA está comprometido por un caballo de tardos que están haciendo cosas extrañas. Ok. Es posible que esto sea un complot para trasladar código de emisión crítica a Rust. Es el único otro lenguaje que Linux permite. Además de C, pero quién sabe. O sea, sí, que han sido los walkers. O sea, es que... Ya te lo está diciendo esto, muchacho. Han metido en CrowdStrike a una camarilla de walkers y en vergüenza... En venganza. No en vergüenza. En venganza. Por el despido de sus compañeres de Microsoft. La han liado, parda. La han liado, parda. Yo no sabía esto. Yo lo deducía, digo yo. Vamos a ver, coincide en tiempo. Microsoft ha echado la calle a esta gentuza. Se caen, mágicamente, dos semanas más tarde, todos los sistemas. Y no dependía de Microsoft, no dependía de Windows, sino que dependía de una empresa que pertenece al foro de Davos, al Fondo Económico Mundial, que pertenece a la élite. Y digo yo, ya está, blanco y en botella. Microsoft se ha revelado. Microsoft ya definitivamente se ha revelado. Vamos a por ti. Vamos a por ti. Tenemos a una empresa que nos pertenece, que te puede buscar las cosquillas. Vamos a hacértelo. Y encima, dentro de esa empresa de CrowdStrike, aquí se confirma que tienen a muchísimos trabajadores woke. Pues ya está. Es que ya me lo ha dicho todo. Es que... Me parece realmente terrible el poder que se le ha dado a esta gente y lo de los woke, lo mal que está esta gente de la puñetera cabeza, tío. Totalmente mal de la olla. Y como digo, se está confirmando, bueno, ya se ha confirmado totalmente, que se trata de un ataque humano, o sea, de un error humano dentro de CrowdStrike, que no se trata de un error, como digo, un error de compatibilidad, de algo que se haya generado, nada, nada, nada. Aquí este hombre te habla de 500.000 tecnicismos. 500.000 tecnicismos. Que está bien, eso. Todo lo que provoca la pantalla azul de la muerte, un comprobador puede recuperarse de una falla en un código, simple vejo, tatatatatata. El probador hubiera hecho una comprobación de nulo, o si hubiera utilizado herramientas modernas que comprueban este tipo de cosas, podría haberse detectado. Pero de alguna manera llegó a producción y luego CrowdStrike lo envió como una actualización forzada. Ups, que claro, que son muchas cosas extrañas. La solución para el futuro es que Microsoft tenga mejores políticas para revertir los controladores defectuosos y no solo actualizaciones de alto riesgo para los clientes. Es probable que CrowdStrike promueva que su responsable de seguridad de código implemente herramientas de limpieza de código que detecten esto automáticamente. Y CrowdStrike probablemente considerara seriamente reescribir su controlador de sistema desde que lo que es actualmente se mamada a un lenguaje más moderno como Rust, que no tiene este problema. Pero quienes buscan una conspiración, el lenguaje que reemplazó hace más más, Rust está comprometido por una camarilla de retrasados mentales que están haciendo cosas extrañas. Es posible que esto sea un complot para trasladar código de misión crítica a Rust. Rust es el único lenguaje que Linux permite. Aquí pone una camarilla de retrasados mentales. Tela marinera. Antes ponía algo de Woke. El traductor de Google me parece... El traductor de Google ha tenido mucha mala leche. Entonces es un complot para trasladar código tal por una camarilla de retrasados mentales. Cuidado con el traductor de Google que me parece que así es como ha traducido a los Woke. Madre mía, se ha venido arriba. El traductor está hasta los huevos. Dice, ah, qué cojones, me voy a dar el lujazo. Estos son retrasados mentales. Madre mía. Bueno, que no ha sido un fallo de Microsoft, no ha sido un fallo de Windows. Se confirma que ha sido un ataque dentro de CrowdStrike. Así es como lo encontramos. Son los Woke. Son un peligro. Son un peligro. Y están siempre a las órdenes de la élite. Tú les das un poco de dinero y ellos son capaces de matar hasta a su abuela. Entonces estamos en peligro, claro. Y aquí Microsoft se tiene que dar cuenta, bueno, se habrá dado cuenta ya y mandarlo a la mierda. Que vosotros estáis muy bien. Un abrazo muy grande. Ya sabéis, jamás los Woke, porque se confirma que ha sido CrowdStrike y un error humano que han metido la pata, pero de verdad. Bueno, un abrazo muy grande. Saluditos a todos. Que estéis muy bien. Que paséis un buen fin de semana. Chao, chao, chao.